Un misterioso y enigmático mensajero nocturno conocido como El Sanador. Se llama El Sanador, ¿cierto? Y lo tenemos atado, señor. Nunca revela su identidad. Cobra desde 10 mil dólares hasta 100 mil por trabajo. Pero un trabajo entrelazará tres vidas en busca de la verdad. Dijiste que el trabajo era averiguar cuál es su sueño en esta vida. Desde este lunes 6 de enero, Healer, El Sanador, en nuevo horario, a las 3 y 30 de la tarde.